Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Este vídeo lo estoy grabando el jueves por la tarde, lo veréis un par de días después, supongo, porque tenía ya otros vídeos preparados para aquí y para el canal. Y bueno, es para poneros un poco en actualizaros un poco la situación actual del canal y cómo ha ido el mes de febrero. El mes de febrero ha sido el mes de lanzamiento de Asesinatos en la Mansión Karloff y además podríamos decir que ha sido el mes de mi resurgimiento, mi renacimiento con Magic. He abandonado otros proyectos que tenía entre manos, estaba con mil cosas a la vez, ya lo sabéis, os lo he comentado antes en otras ocasiones, y me he vuelto a centrar en Magic. He vuelto a centrarme en mi comunidad, en mis drugos, en lo que había creado durante estos primeros años de canal y que estos dos últimos años había dejado de lado por intentar iniciar otras cosas que yo quería que fuesen más grandes y que, bueno, la verdad es que no han ido mal, como ya he dicho en otras ocasiones, podríamos decir incluso que han sido más grandes, pero porque era más fácil, porque la comunidad que juega a Diablo o a Marvel Snap es gigante y es muy fácil cosechar muchas visitas y ese tipo de cosas, pero al final tenía que centrarme en algo, me estaba explotando la cabeza, ¿no? Y al final he dicho, mi familia, mi casa es Magic, he vuelto y se nota que he vuelto porque yo creo que hacía por lo menos dos años que no hacía el doble mítico, el típico doble mítico de te sale una colección y ese mes drafteas esa colección y llegas a mítico en ella. Y luego además también en construido. Os voy a explicar un poco cuál ha sido el camino este mes, cómo está actualmente Magic Arena, cómo está el canal actualmente, cuál es el futuro del canal y también cómo me he sentido respecto a Magic durante este mes, que como digo, ha sido un poco mi retorno. Ya fue en diciembre mi primer retorno, realmente fue la primera chispa que saltó en diciembre cuando sacaron el formato intemporal porque me recordó mucho al Magic de los 90, a ese Magic de formatos Eternal tipo Vintage o Legacy, que no existían en Magic Arena y nos han traído con esas necropotencias y esos dar rituals y hemos podido disfrutarlo de esa manera. Bueno, entonces ya ahora en el mes de febrero sencillamente ha sido ya una cosa personal. En diciembre fue algo que hizo Magic, que fue sacar ese formato intemporal, que es una locura de formato, pero te retrotrae a los 90 y eso, pues, eso, no sé, creo, o sea, planta una semillita en ti y ahora ha salido la semillita, claro, ya ha crecido, ya ha florecido y estamos aquí en esto. Bueno, primero de todo, ¿qué he estado jugando en este mes para llegar a Mítico en Construido? Pues tan sencillo como los mazos que os he subido al canal. Haced un repaso de los mazos que he estado subiendo durante este mes al canal, aquí los vídeos de YouTube, pues básicamente los mazos que tengo por aquí, en la sección de mazos, en la parte más de abajo, que son los que ya he grabado, pues, ¿qué he subido? Azorius de Control, Band Poison, Mono White Poison, Jeskai de Control, no sé si este lo he subido, creo que sí, ¿no? Azorius Reanimator, este es uno de los principales, ¿eh? Azorius Reanimator es con el que más he subido seguramente de todos, pero también he subido muy, muy, muy fácil. Tenéis todos los listados de los mazos y todos los vídeos con Deck Pets, partidas aquí en el canal, id a verlos, los tenéis ahí. Con este he sido con el que más he subido, pero también he subido mucho con Celestia Ramp, que es un mazazo impresionante, y también he subido mucho con, a ver si lo veo, las Boros de Control, Boros de, bueno, las Boros de Control original que os subí el primer día, y luego unos días después subí una Boros Super Friends, es decir, una Boros de Planeswalker con estos dos mazos, también he subido mucho y muy fácil. Y otro Arrea, un bueno que le pegué, fue con Monoblutempo, parece una tontería, pero Monoblutempo va como un cohete, como pudisteis ver hace poco, ¿no? Son los mazos con los que he estado más o menos subiendo en construido y he llegado a Mítico, pues lo típico que os digo siempre de, una, un par de sesiones, las típicas sesiones de 3-4 horas para subirte platino entero, 3-4 horas para subirte diamante entero. Ese tipo de sesiones, si te salen bien, juegas bien, vas con un buen mazo, más o menos es lo que puedes tardar, con un poquito de suerte, en subirte un rango entero, ¿no? Y luego en formato limitado, salía desde cero, salía desde el bronce más bajo porque hacía meses, muchos meses que no jugaba limitado en Magic Arena por esa falta de tiempo y también de motivación y porque Magic se había convertido en un trabajo, una responsabilidad, me había convertido en un mercenario y lo estaba odiando, así que ahora me odio un poquito menos que he dejado de ser un mercenario y ya simplemente hago lo que me guste y ya está, y me da igual todo, ¿no? Bueno, entonces, como digo, mi formato limitado salía desde cero y todo lo que yo creía cuando salió la colección de cómo iba a ser el formato limitado, los colores más fuertes, las combinaciones más fuertes, las cartas que iban a ir mejor, las que iban a ir peor, estaba equivocado en todo. Bueno, en todo no, lógicamente, pero esto pasa siempre con todos los formatos limitados. Tú te haces una idea inicial, o sea, es decir, todos los análisis que veis los primeros días cuando sale una colección, vamos a hacer el análisis de cómo va a ser el formato draft o limitado en la nueva colección que sale la semana que viene, pues todo lo que se diga es erróneo siempre. ¿Por qué? Porque hasta que no pruebas las cartas no te das cuenta de cómo es realmente el formato y de qué estrategia o qué colores o qué combinaciones de colores van a ser las que van a destacar más. Yo os diría que os voy a dar un par de consejos con lo que he aprendido, porque en la última parte ya de platino-diamante pues he hecho muchas siete victorias en draft y ha sido básicamente basándome fundamentalmente en el color azul. El color azul yo creo que es la clave. El color azul combinado en muchas ocasiones con el color blanco, azul-blanco-detectives, seguramente sea para mi gusto la combinación más fuerte, sobre todo si consigues un par de infrecuentes de las buenas azules blancas, ya sea el detective del tercer ojo, el que da más uno más uno a los detectives, o los detectives blancos, ¿no? También son muy importantes. El que vuela y tiene vínculo vital, que cuesta dos. El que por dos es un 2-2 que gana volar cuando entra una criatura de fuerza dos o menos al campo de batalla. Y una cosa que os diría... Bueno, también funciona muy bien, por ejemplo, azul-blanco, como os digo, pero azul-negro, también detectives, aunque de otra manera también funciona súper bien. El color negro está un poco infravalorado, en mi opinión, porque aporta muchos removals, que es muy importante. O sea, no olvidemos que los removals son muy importantes. Y además tiene algunas pequeñas criaturas que son bastante importantes, que al principio parecían que no iban a ser para tanto y luego sí lo han sido. Por ejemplo, hay un perro, un 1-1 por 1 que tiene amenaza y que siempre hay que entrar una criatura de fuerza dos o menos, escrutas uno. Pues es una tontería, parece una tontería, pero no lo es. Es escrutar uno. Te va a manipular la biblioteca, te va a permitir robar cada turno un poquito mejor y además tirar cartas al cementerio luego te permite recabar pruebas y es crucial, es algo importantísimo. El color azul-negro, la combinación también es muy buena. Por supuesto azul-rojo, pero azul-rojo es engañoso porque azul-rojo tiene un par de infrecuentes muy buenas como son el bolso, el bolso ese que sacrificas, bueno, que te permite poner tokens 1-1 voladores de artefacto y te pone un par de fichas de pista cuando entran en juego y también tiene el draco, el draco 1-1 que vuela y que va ganando contadores más 1-1 siempre que sacrificas un artefacto y la sinergia es obvia y son cartas muy buenas. Son infrecuentes, son difíciles de conseguir y al final son un poquito lentas para el formato. Entonces la combinación azul-roja sobre el papel parece muy buena y a mí en general me ha dado malos resultados cuando la he drafteado en general. Así que yo os destacaría azul-blanco, azul-negro para llegar a mítico y sobre todo os diría en draft apostar mucho por el tempo, es decir, meter criaturas rápidas en mesa, trucos de combate, un par de removals, te llevas la victoria. La evasión es crucial, criaturas voladoras, eso es lo que te aporta sobre todo el color azul y esas criaturas voladoras también se notan muchísimo. Y un par de truquitos de combate, es un formato limitado distinto a otros porque hay muchas criaturas que son 2-2, ¿vale? Y muchos jugadores, por error o por lo que sea, empiezan sus partidas en el tercer turno con un 2-2 rebatir, ¿no? Las cartas boca abajo con disfrazarse. ¿Qué es lo que pasa? Que pierden mucho tiempo porque en el tercer turno están jugando un 2-2. En muchas ocasiones no quieren bloquear porque dicen, no, es que es un 2-2 muy bueno, cuando le dé la vuelta va a ser buenísimo. Y ya empiezan bloqueando desde el principio. Y luego dar la vuelta a esa carta que está boca abajo con disfrazarse, a lo mejor cuesta 3, 4, 5 de maná. Al final no se dan cuenta de que están invirtiendo 8 de maná en un 5-5 con una buena habilidad, pero son 8 de maná para una sola carta y una habilidad. Entonces, yo lo que he observado en general, azul negro, azul blanco de tempo, meter presión desde el principio, que cuando el rival haga esa jugada de, bueno, en el quinto turno le doy la vuelta a mi carta, tú tengas una respuesta a eso, ya sea un truco de combate, un removal o algo por el estilo, y sigues pegando con tus voladoras y tus criaturas pequeñas y acabas ganando la partida. Me ha pasado bastante. ¿Alguna otra combinación así buena? Roja-blanca, obviamente, el mazo agresivo por excelencia. Rojo-blanco, si te salen las criaturas blancas buenas. A ver, las criaturas blancas son las mejores criaturas agresivas, seguramente, del formato. Entonces, también combinadas con otros colores, pues van a ir muy bien. Rojo-blanco, como digo, sería una de las opciones muy buenas. Sobre todo, una de las cartas que gana es el más 2-1 de todas tus criaturas, que cuesta 2 sin colores y 2 blancos. Y luego, la combinación de colores blanca-verde también es bastante potente, pues un poco por lo mismo, ¿no? Por la velocidad y buena calidad de algunas de las criaturas blancas que os he estado comentando. Y luego, el verde, pues, aporta algunas criaturas más grandes, aporta una sinergia con lo de darse la vuelta, con el... No me acuerdo cómo se llama el bicho. Por 2 es un 1-3, es verde-blanco la criatura. Y que cuando una criatura se da la vuelta, se le pone un contador más 1-1 a la criatura que se da la vuelta, y también al 1-3, no recuerdo el nombre ahora mismo. Obviamente, en draft, seguramente ya nunca más vuelva a jugar este draft, ¿no? Porque ya tengo todo... Esto es otra cosa, que ya le he contado a los miembros del canal. Por cierto, los miembros del canal ven los vídeos un día antes, tienen ese acceso anticipado a los vídeos, y además también tienen un vídeo subsiguo semanal todos los viernes, ¿no? Para ellos. Como os decía, ya he abierto todos los sobres que he cosechado estos días jugando draft de la nueva colección. Y bueno, aquí más o menos, si miramos las raras, vamos a mirar las raras, que son las más significativas, podéis ver que más o menos tengo el 4x de todas las raras. Bueno, hay alguna rara, me faltan una o dos copias, pero... Y tengo muchos comodines. Bueno, tengo muchos comodines, alguno tendrá por ahí cientos de comodines, lo sé, pero tengo muchos comodines en comparación con lo que suelo tener, que suele ser cero, ¿no? Porque siempre estoy... Siempre estoy gastando todos los comodines en cartas para hacer mazos locos, ¿no? Y siempre me faltan comodines. Bueno, entonces, como veis, tengo más o menos todo, y como ahora, dentro de 20 minutos o una hora, más o menos, lo que queda para que se acabe la temporada, para que acabe la temporada de febrero, porque este vídeo lo estáis viendo un par de días después, pues me van a dar 10 sobres, ¿no? 5 de construido y 5 de limitado por haber llegado a Mítico en esos formatos, pues con esos 10 sobres seguramente complete el 4x de todas las raras de la colección sin tener que gastar comodines o me faltarán una o dos raras nada más, ¿no? Entonces, bueno, podéis ver que de las raras tengo absolutamente todas o prácticamente todas y las tendré luego dentro de un ratito. Luego de las Míticas, ojo, de las Míticas sí que faltan. Tener el 4x de las Míticas ya es otro cantar. Tengo afortunadamente algunas de las buenas, por ejemplo, 4 Delni, 4 Desbaratadora que se está jugando en mazo de combo de estándar y es buena esta carta. Al final resultó que sí que era buena, igual que esta, Destripador Visterial. O sea, tengo suerte y de algunas de las Míticas que se están jugando tengo 4 copias, pero de otras de las que se están jugando y no tengo ninguna es de Calla, por ejemplo. En Calla voy a tener que gastarme 4 comodines míticos, desgraciadamente. Y bueno, ya iremos viendo en el futuro qué pasa con esta carta que yo creo que se acabará jugando. Es muy buena para que no vea juego. Y también Trostani supongo que acabará viendo algo de juego. Un agrulagro con esto tampoco es descartable. Bueno, ya iremos viendo cuando vayan pasando las semanas. Pero algunas de las cartas que ya están destacando, por ejemplo, esta en Pioneer y por tanto en Magic Arena también es jugable en los formatos que se puede jugar mazo de vampiros competitivo. Y luego Delni que a lo mejor a día de hoy en estándar no se está jugando, en Magic Arena no se está jugando, pero tiempo al tiempo es una carta que acabará destacando. Entonces, bueno, más o menos este ha sido mi camino durante el mes de febrero y mi vuelta, mi vuelta a Magic. Y nada más, quería ponernos un poquito al día de la situación del canal. Bueno, al menos respecto a mí como jugador de Magic y respecto a Magic Arena. La colección, la colección que acabamos de ver esas raras y esas míticas de asesinatos en la Mansión Karloff, la colección salió muy floja para la gente. La gente decía esta colección es muy mala, la nueva Homelands... Sí, no es la nueva Homelands, evidentemente que no y según van pasando los días y las semanas hay cada vez más y más cartas que se están jugando, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, el pasado Pro Tour que se celebró el fin de semana anterior era formato Payoneer, la carta estrella ha sido el vampiro este de Costesis que acabamos de ver, ¿no? Así que, una carta inesperada, pero es que es lo que yo decía, que esta colección tenía muchas joyas. Tenía muchas joyas y ahí se ha visto, ¿no? Por ejemplo, esta carta ya ha destacado, ha sido la estrella, ha sido la que ha ganado el Pro Tour, una de las que ha ganado el Pro Tour, básicamente, ¿no? O al menos la carta que ha dado la sorpresa, ¿no? En el Pro Tour y lo ha ganado. Y luego esta otra en estándar también está dando la sorpresa, está funcionando en mazos de combo. Luego, Kaya está funcionando muy bien en los mazos de control blancos negros, que todavía no os lo he traído aquí al canal, pero lo tengo que traer en los próximos días, lo tengo ya listo, excepto porque me voy a gastar los cuatro comodines míticos en Kaya. Me tengo que abrir esos diez sobres que me faltan y gastarme los comodines en Kaya, ¿no? Y luego, entre las raras, pues también hay algunas cartas que han destacado bastante, ¿no? Por ejemplo, una de las que ha destacado más podríamos decir que es la gabardina críptica, que se está jugando bastante en estándar. Ha sorprendido porque yo creo que mucha gente no apostaba por ella, pero otra carta que ha resuelto un poco el formato o ha dado un vuelco a los mazos de reanimate ha sido esta, reclear el crimen. Es un reanimator, es una carta reanimator y funciona muy bien y se juega de cuarto turno a velocidad instantáneo y funciona. Esta carta también está dando que hablar. Luego tienes el Aira de Dios Negra, el Robacartas Negro, este precisamente lo he traído aquí al canal o sí, lo he traído ya. Yo creo que ya lo habéis visto todos, sí, es el vídeo con esta carta que esta carta es muy potente al final, yo no daba mucho por ella, pero sí, sí, al final sí que va a ser buena. Esta carta, por ejemplo, está empezando a jugar muchas Mono Red y Gruul Agros, mazos Agros con rojo. Esto se acabará jugando en mazos verde tipo Stompy, al igual que esto, acabará jugando si estas dos cartas son demasiado buenas. Edrim ya ha destacado un poquito, sobre todo las tierras dobles, por cierto, no está hablando de ellas, pero las tierras dobles que no parecen demasiado buenas están jugando en varios formatos y con bastante éxito, demás algunas de ellas. Así que ojito con las tierras dobles de esta colección que no son nada malas. Trostanis se ve en algún mazo, luego la línea mística se está jugando en Modern, precisamente, esta carta también ha entrado en los mazos de estándar de Boros con Vogue, aunque al final, yo ya lo comenté en el vídeo, yo la versión que os subí de Boros con Vogue no llevaba ni siquiera una copia de llamada a la líder de guerra y mucha gente preguntó que por qué no jugaba esta carta. Y yo revisando listados de mazos en internet de gente que había ganado torneos, me di cuenta de que se jugaban muchísimas más copias del caso infrecuente. El caso infrecuente, a ver si lo encuentro de coste 2 encantamiento, esta de aquí se juegan muchísimas más copias del caso del Portal Express que de la otra carta. De hecho, he visto listados que llevan 4 de esto y 0 de lo otro o 4 de esto y 2 de lo otro, pero siempre llevan más copias en general de caso del Portal Express y con mejores resultados. Entonces, al final mi versión era con solo 4 casos del Portal Express y la verdad es que no me arrepiento y va bastante bien. Entonces, como digo, al final la colección tiene un montón de joyas, de cartas que son muy buenas y que quizás de primeras no han destacado o no han impactado o no han brillado demasiado, pero que era cuestión de tiempo que fuesen a entrar en ciertos mazos, no van a cambiar estándar, no van a ser prohibidas, no hay ninguna carta suficientemente poderosa, es que al final en Magic siempre estamos igual. Cuando las cartas están rotas nos quejamos, es que sacan las cartas muy rotas y luego las tienen que prohibir y luego nos ha divertido jugar y luego cuando las sacan normalitas para que no rompan nada, es que las cartas son muy flojas, es que la colección es Homelands, es que no sé qué. Siempre estamos igual, quejándonos. Bueno, y el futuro del canal, vamos ahora ya a la parte final, el futuro del canal, pues el futuro del canal es, la verdad es que es el mismo de siempre, o sea, yo en ningún momento me he planteado dejar el canal o no seguir con el canal o dejarlo a medias, siempre ha sido mi canal principal y siempre ha sido el que más he mimado, pero sí que es cierto que en los dos últimos años y especialmente en los últimos seis meses lo estaba dejando un poquito de lado. Yo siempre había tenido la costumbre de subir un vídeo todos los días, ¿vale? Simplemente hay un día que grabas dos o tres vídeos y ya está y siempre tienes vídeo en los últimos seis meses ha habido bastantes semanas en los que ha habido cuatro, cinco o seis vídeos solamente. No ha habido los siete que yo tengo por costumbre, porque yo trabajo así, yo trabajo a destajo. No soy muy bueno en lo que hago, pero lo hago, ¿vale? Es mi estrategia, o sea, ¿qué hace alguien que no es muy brillante en algo? Pues tendrá que esforzarse más, simplemente, o tendrá que dar más de lo que dan los demás, pues es lo que hago yo. Entonces, esos últimos meses entre que no soy muy bueno en lo que hago y que no estaba haciendo todo lo que podía hacer, pues claro, al final el canal pues se ha resentido un poquito y había perdido parte de mi comunidad y de la piña y la familia que habíamos hecho y todo eso y yo lo estaba anotando, pero en cuanto he vuelto este mes la verdad es que el apoyo está siendo increíble, ¿no? De hecho los directos están siendo una maravilla, lo estoy pasando genial y hay un montón de apoyo de los miembros y de todos, así que tengo que dar las gracias porque siempre todos los comentarios aquí en este canal siempre son positivos. Es que no entra ni troles a este canal a insultar, es que no hay ni trolls, o sea, no hay ni gente que odie el canal, ni haters, ni nada, es increíble. O sea, siempre leo todos los comentarios y los respondo todos. Bueno, antes no los respondía todos, pero ahora sí los leo todos y los respondo todos, bueno, salvo que hayan quedado sepultados muy abajo y ya los haya perdido, ¿no? Pero los que son del día o de los dos o tres días así recientes y tal, que nos hayan sepultado en miles de comentarios hacia abajo, los respondo todos, los leo y es que nunca jamás hay un comentario de un hater, ni de un troll, ni de nada, o sea, qué comunidad más sana y más guay tenemos, muchas gracias a todos por ser así porque sois increíbles, son sencillos, o sea, cualquier otro canal es que está lleno de haters y de trolls y de odio por todos lados y de envidias y de todo y aquí todo es maravilloso y felicidad, o sea, que estoy contento con eso también y va a ser mejor, lógicamente, porque si yo le meto todavía más cariño y más amor irá mejor todavía la cosa. Entonces, bueno, no sé qué pasará en el mes de marzo, ya estamos, este vídeo lo estáis viendo ya en el mes de marzo, no sé qué pasará conmigo en el mes de marzo, supongo que limitado no voy a jugar, ¿vale? Yo limitado, a ver, me gusta jugar limitado pues la juegas ese mes genial y luego ya te olvidas de ello hasta la siguiente colección así que seguramente hasta que no salga la siguiente colección no volveré a tocar el formato limitado y sí, formato construido sí jugaré lógicamente y supongo que sí que llegaré a Mítico porque no hay demasiada dificultad. También me habéis comentado recientemente que últimamente solo subo estándar cuando antes no subía estándar la gente decía que no subía estándar y ahora que solo subo estándar ¿por qué no subo los otros formatos? Tenéis razón, es que al final tengo que intentar subir de todo porque tengo todo tipo de seguidores en el canal. Lo que pasa es que siempre priorizo lo que me apetece y lo que me divierte a lo que quiere la gente ¿vale? Diréis pero si vas a perder espectadores si por ejemplo me tiré el mes de diciembre entero subiendo Timeless a lo mejor le interesa a menos gente o un mes me tiré el mes entero casi jugando a Shandalar y haciendo otras cosas entonces a lo mejor pierdes visitas o suscriptores o lo que sea por eso pierdes dinero básicamente sí, pero perdería mucho más si estuviese haciendo algo que me hace infeliz se notaría sería un desastre lo haría a desgana aburrido lo dejaría entonces creo que es mejor que si me apetece estándar juegue estándar si me apetece Timeless juegue a Timeless y si me apetece estándar juegue estándar y transmita que me lo estoy pasando y me estoy divirtiendo y que estoy haciendo lo que quiero a todo lo contrario además yo soy una persona que no puedo fingir ¿vale? o sea si estoy a disgusto con algo se va a notar y me va a salir mal es que además lo voy a hacer peor todavía si ya lo hago mal peor o sea que no puedo no puedo fingir, mentir o hacer simplemente algo porque tengo que hacerlo a gente o algo por el estilo y es una cosa que yo estaba notando que estaba pasándome estos últimos meses que me había convertido en un mercenario y hacía esto como un trabajo y no era mi espíritu ni el espíritu original del canal cuando creé el canal hace 5 años Magic Block de Canacio como simplemente un pasatiempo me gusta a mí siempre me ha gustado escribir o crear un contenido o aportar algo a la comunidad o sea yo cuando me meto en algo quiero aportar ¿vale? siempre no quiero ser simplemente un mero espectador quiero formar parte de ello de verdad desde dentro y con Magic dije bueno sale Magic Arena pues vamos a hacer algo y me tiré pues ya lo sabéis el primer año entero con los primeros 6 meses con 30 visitas en los vídeos esto es un trabajo muy duro y muy complicado pero a base de insistencia lo hacía también por pasión es que me dan igual las visitas pero como lo estaba haciendo bien pues bueno ya fueron creciendo y al cabo de un año ya conseguí mis primeros mil suscriptores pero costó un año los primeros mil suscriptores y empezar a monetizar el canal y luego ya en ese segundo año fue cuando dije esto va muy bien se puede profesionalizar se puede se puede vivir de esto si lo gestionas bien tanto los ingresos de YouTube como los patrocinadores como bueno los múltiples patrocinadores como otras cosas paralelas que hay porque al final esto es una cosa es un entramado muy complejo el mundo de la creación de contenido y no es solo lo que veis sino que hay muchas cosas detrás también de publicidad así que por eso como siempre doy las gracias a los miembros del canal que hacéis esa pequeña aportación mensual o no tan pequeña porque hay tres categorías la de 2 euros de 5 euros y de 10 euros y hay mucha gente en todas así que estoy súper contento y agradecido de vuestro apoyo como miembros del canal también gracias a Card Market por patrocinarnos por patrocinarme porque hace un gran aporte económico para que el canal siga existiendo y sea viable económicamente y además Card Market es una plataforma que yo llevo usando casi desde que salió hace montones de años tengo ya mi cuenta mi cuenta que tiene miles de ventas por cierto he trabajado muchísimo con Card Market como usuario particular como vendedor profesional y ahora pues como patrocinado suyo y luego por último también tenemos Santa PDG tenéis los enlaces debajo del vídeo en la descripción que es el mejor tracker para Magic Arena con todos los mazos actualizados tier list de mazos listados de mazos ayudas en formato limitado así que si os descargáis Santa PDG estáis ayudando a un equipo de gente muy profesional y muy buena el mejor tracker como os digo de Magic Arena y además también me estáis ayudando a mí así que descargarlo que tenéis ahí el enlace debajo del vídeo en la descripción y probadlo porque os va a gustar os va a convencer tiene una versión de pago que tiene todavía más cosas pero la versión gratuita de Antapet tiene un montón de cosas o sea es merece muchísimo la pena y no me enrolla más que tampoco quiero convertir esto en spam pero os quería decir eso que al final es un proyecto muy complejo con muchas capas y con muchos patrocinadores y apoyos y ayudas que si no pues esto no sería no sería viable además de los otros canales que tengo que aunque los tengo parados el de economía está parado ahora mismo pero ahí sigue o sea que esté parado por mi parte que yo no trabaje en él no quiere decir que no genere ingresos luego tengo mis libros de economía también que escribí en su día o sea que no os preocupéis por mi que salgo adelante sigo pudiendo comer todos los días y pagando las facturas mes a mes luego también tengo el canal de Marvel Snap que también está parado pero bueno aunque genere un poco esos canales porque están parados siguen generando ingresos y el de Diablo que no está parado y también tiene su patrocinador y también sigue generando sus visitas y sus ingresos pero como digo ya ya he parado el de economía he parado el de Marvel Snap el de Diablo vamos a ver qué pasa con él porque lo voy a dejar un poquito como en un segundo plano de verdad y estoy totalmente volcado con Magic ya veremos qué es lo que pasa así que en Magic me vendría genial un nuevo patrocinador para poder ya dejar también en la parte de Diablo o un nuevo ingreso con Magic lo que pasa es que ya no se me ocurren más cosas así que bueno de momento ahí vamos tirando humildemente ya os digo que no me da para comprarme todavía el Lamborghini estamos ahí pero bueno al menos me da para pagar las facturas e ir comiendo mes a mes que es lo importante y nada más no me enrollo que ya me he enrollado bastante y se ha metido bastante spam pero bueno era una parte agradecimiento y otra parte hacer publicidad porque como os digo esto es una empresa básicamente y una empresa también puede ser simplemente un proyecto personal la palabra empresa es muy amplia pero es a nivel empresarial o sea es mi forma de vida y quería ponernos un poco al día así que el futuro es muy bueno ahora mismo y nunca nunca he estado en la cuerda floja del canal siempre he pensado en continuarlo porque al fin y al cabo pues era mi forma de vida pero ahora he vuelto otra vez a engancharme y qué pasa con Magic si es que eso ha pasado a todos con Magic ¿a quién no le ha pasado que lo ha dejado de jugar un año, dos años, tres años diez años, veinte años? a todos a todos os ha pasado y si hay alguno que no le ha pasado que lo ponga debajo en los comentarios porque es un héroe porque al final Magic es muy absorbente te quita la vida o sea tiene vínculo vital Magic ¿vale? y cuando estás metido en Magic es que es que solo piensas en Magic solo piensas en el mazo que te vas a hacer en las cartas que van a salir en jugar otro nuevo formato que no jugabas antes en quedar con los amigos para jugar en jugar no sé qué torneo en Magic es así es súper absorbente entonces al final claro el cerebro a veces se acaba saturando y se acaba cansando de Magic y dices voy a hacer otras cosas o pierdes muchas partidas en una racha en una época y te rayas y dejas de jugar solo vas a ver a mucha gente eso no debería ser nunca un motivo si fuese el motivo yo ya no habría jugado nunca más claro igual que tengo rachas buenas también las tengo malas ¿vale? muy malas de hecho siempre que me pongo en directo pierdo todas ¿vale? o cuando grabo vídeos a veces joder qué desastre pero bueno eso es lo que hay no me enrollo más venga ya muchas veces venga ya no me enrollo más quería decir muchas gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego